Con estas maletas cargadas de propuestas y proyectos, 25 jóvenes entre 18 y 30 años se han reunido a las afueras de Madrid. Disponen de 65 horas para debatir ideas de futuro. El programa Generadores de Coca-Cola les brinda la oportunidad. Empieza la cuenta atrás. Generadores es un espacio para darle voz a los jóvenes sus inquietudes y construir propuestas de futuro. Quisimos mirar hacia el futuro como parte de la celebración de nuestros 65 años y darle a esta generación, a la nueva generación, la oportunidad de poner sus temas en la agenda. Los jóvenes forman un grupo representativo de la geografía española y proceden de distintos ámbitos profesionales. Yo creo que con frecuencia se les ve como sujetos pasivos y Coca-Cola los pone en el centro, les escucha, les da un marco de convivencia y de conexión política para que sean agentes de cambio. Donde los jóvenes van a poder conocerse, van a poder compartir sus inquietudes y van a poder, en definitiva, proponer ideas y proponer iniciativas que cambien las inquietudes o que cambien las cosas que ellos consideran que deben cambiarse. En un espacio emblemático, concebido para el trabajo en equipo, los participantes tienen que hacer frente a cinco retos. Nuevos modelos de negocio, cambio climático, educación, política e inclusión social. Además, han recibido la visita de ponentes destacados como Juan Verde, estratega internacional y ex asesor de Obama, y el joven emprendedor Alex Sikart, que han compartido su experiencia y conocimiento. Pues quiero compartir con ellos una serie de reflexiones sobre lo que he aprendido a lo largo de mi carrera profesional, habiendo tenido la fortuna de haber trabajado con presidentes, gobernadores y políticos de todo el mundo. Es muy importante tener una visión, acabar con esa visión, y si has salido mal, ya acabarás teniendo otra visión y acabarás yendo hacia otro camino. Las reuniones no cesan, bullen las ideas. De esta convivencia saldrán unas propuestas concretas que gracias a generadores se convertirán en realidad. El futuro está en sus manos.